Muy buenas tardes a todos, buenos días a nuestros amigos de Iberoamérica que estáis conectados también en directo viéndonos, bienvenidos a los que os conectáis por primera vez a este último día de congreso, recordaros nuevamente que podéis seguirnos por redes sociales y compartir contenido a través del hashtag civitec21. Acabamos y cerramos el día hoy después de cuatro días de congresos y arrancamos este último día con un panel que no podía faltar, que es la digitalización en los tiempos de COVID-19. Fijaros, veníamos ya de una situación, de una tormenta, de estar en una tormenta cuando hace años, hace ya bastantes años, irrumpe en nuestro país la cuarta revolución industrial, irrumpe la industria 4.0 y se pone de evidencia la necesidad de transformar nuestros modelos productivos para adaptarnos a un mercado cada vez más exigente, donde se exige cada vez una mejor calidad, una mayor personalización, reducir costes, reducir tiempos de entrega. Todo eso puso en evidencia que era necesario un nivel tecnológico, una inteligencia tecnológica muchísima mayor y de repente nos llega a esta situación, esta situación de pandemia que todavía lo que hace es exponer y evidenciar esa falta y esa necesidad de una mayor digitalización y donde estamos viendo que hay un componente diferencial y es que no solo cambiamos lo que estamos haciendo, sino que estamos transformándonos nosotros mismos, nuestros valores, nuestra forma de consumir y yo creo que la pandemia lo ha evidenciado. Como decía el profesor Schwab, el presidente del World Economic Forum, esta revolución industrial no está cambiando solo lo que hacemos, sino también nos está cambiando a nosotros mismos. Vamos a hablar de todo esto hoy aquí en este panel y ver cómo están capeando el temporal nuestros compañeros. En esta mesa moderada por Galo Gutiérrez Monzonís, director general de Industria y de la pequeña y mediana empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Le acompañan David Cierco Jiménez de Parca, director general de la entidad pública empresarial Red.es, Fernando Salazar Palma, presidente de CERCE, Fernando San Martín Yahweh, subdirector de negocio digital, transformación digital e innovación de CERCE y Virginia Palacios, directora mundial de producto del negocio 3D Printing de HP. Bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias, Violeta. Me corresponde el papel de moderador de esta interesante mesa. Como ya han dado los nombres y los puestos y sus responsabilidades, no me voy a extender. Vamos a ir a lo directo y entonces le quiero preguntar, dar la palabra a Fernando Salazar, que él lógicamente diga lo que considere, pero a mí sí me interesa mucho poner de manifiesto en este foro, en España y en Iberoamérica, el importante papel que tiene CERCE a la hora de apoyar a las empresas industriales españolas en todas sus inversiones fuera de España. Creo que están jugando un papel muy significativo en el desarrollo de la industria española, aparte de otras características que tiene CERCE en otros ámbitos de actuación. Sin más, y agradeciéndole a Fernando su participación, pues le dejo que nos dirija unas palabras. Vamos, le dejo la palabra. Muchas gracias, Galo. Gracias, Galo. Galo es miembro de nuestra Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado. Es uno de los 14 personas que nos reunimos quincenalmente de forma presencial y semanalmente de forma virtual, y ya lo estábamos haciendo desde antes de la pandemia, pues para decidir las operaciones que se apoyan desde CERCE por cuenta del Estado, operaciones de empresas españolas en el exterior, y después de estos tres años, pues ya conoce bien la empresa y a pesar de todo la aprecia, lo cual es muy bueno. Muy bueno, yo te lo agradezco mucho. Por eso, estábamos ya inmersos en un proceso de digitalización, no es nuevo, ya venía, ya estábamos, pero el COVID, o la COVID, mejor dicho, lo ha acelerado profundamente. La COVID ha sido una experiencia traumática. Yo al principio, cuando dábamos charlas de riesgos, estudiábamos y exponía las consecuencias de la gripe española, que no era española, la gripe española de los años 20 del siglo pasado, y siempre cuando lo habíamos explicado, ya habíamos explicado la cantidad de consecuencias que había tenido, decíamos, pero no os preocupéis, no va a ser igual, no va a pasar una cosa de esta magnitud. No ha sido igual, no hemos tenido la cantidad de millones de muertes de la gripe española, pero sí ha sido de una magnitud sin precedentes. Ha habido un drama humano y ha habido un drama económico. El 93% de las economías del mundo han estado simultáneamente en recesión. Esto no había pasado nunca. En la gran depresión de los años 29 en adelante, 30 y picos del siglo pasado, no se pasó del 80%. Ha sido la mayor caída de la economía en tiempos de paz registrada. Hemos tenido 4.000 millones de personas confinadas, de los 7.000 millones aproximadamente que habitamos el planeta Tierra. Y la solución de esa pandemia ha venido de la ciencia o está viniendo de la ciencia en el aspecto sanitario, con las vacunas, con la puesta en marcha y la vacunación masiva en un periodo récord y ha venido de la tecnología y de la digitalización. Nos encontramos en la propia CESTE, que teníamos un 15% de nuestra plantilla en teletrabajo, que teníamos una serie de procesos digitales, que el 11 de febrero de marzo, viendo la que se avicinaba, hicimos un simulacro de teletrabajo, de operación 100% digital, que fallaron 40 cosas, que tuvimos que ajustarlos a la carrera y que el 14 de marzo tuvimos que ponernos a trabajar íntegramente en digital. Y el 17 de marzo, en aquel Real Decreto Ley, sacábamos la mayor operación que no habíamos hecho nunca en 50 años de historia, los 2.000 millones de euros en avales, que van por unos cerca de 3.000 millones en créditos, que hicimos de la línea CESTE-COVID. Y funcionamos íntegramente en digital, en 4 o 5 días, íntegramente en teletrabajo, algo que no nos esperábamos nadie. Y funcionó. Y ha sido la tecnología la que nos ha ayudado a hacer negocios. Yo no voy a ser un panelista clásico, venimos dos de CESTE, viene Fernando San Martín, que de esto sabe muchísimo más que yo, simplemente os voy a hacer una pequeña introducción. Y en esa introducción sí quiero agradecer muchísimo que hayáis tenido en cuenta el papel de CESTE, que nos hayáis invitado a colaborar, a patrocinar, a participar y poner en valor el trabajo que nosotros hacemos. En este mundo digital, nosotros en el mundo del seguro de crédito, somos la empresa española que está más avanzada. Somos los dueños de Informa. Informa es parte de la red mundial de Dan Ambrastit. Tenemos información de 400 millones de empresas, 17 millones de empresas españolas, 400 millones de empresas en el mundo, que actualizamos 385 millones de veces al día. Nuestras máquinas en CESTE se actualizan 33.000 veces al día. El 95% de nuestros seguros los damos digitales, mecanizadamente. El 80% de los siniestros los resuelve la máquina. Solamente vemos en los comités donde vamos Galo y yo las operaciones más importantes, las más grandes, donde sí que van a un nivel humano. El resto es por máquina, previamente preprogramada, incluso las últimas, ya con capacidad de autoaprender y de autocorregirse. Pero, y esto se va a acelerar notablemente con la pandemia, no existe ahora mismo seguro de crédito digital. En el mercado se sigue vendiendo con un maletín, yendo por los polígonos y comiendo. Nuestra mayor partida de gasto es los almuerzos con clientes. Y eso lo estamos, gente como Fernando, lo están reconvirtiendo la carrera en un negocio digital, en que los seguros de crédito se vendan íntegramente de forma digital. Y ya tenemos los primeros en el mercado, ya tenemos las primeras APIs, ya estamos posicionándonos en las plataformas de financiación del comercio exterior, etc. El otro tema al que os quería hablar. La pandemia ha dejado muy trastocadas las cuentas de las empresas. Las cuentas de las empresas prepandemia a pospandemia no tienen nada que ver. En algunos casos para mal, en otros casos para bien. En todos están, como se dice coloquialmente, dopadas por las líneas de ayudas públicas, por la gran línea de ayuda del ICO, por las pequeñas líneas de los demás. No son unas cuentas tan fiables, tan verídicas, tan sólidas, como cuentas previas a la pandemia. Tras la pandemia va a haber un boom económico y nos vamos a lanzar a todos los mercados a vender, a consumir, a viajar, a exportar. La economía española sale de las recesiones por el sector exterior y el sector exterior tirará de ella. Cuando vayamos a exportar, cuando vayamos a vender, tenemos que tener bien claro quién tenemos enfrente. Y probablemente quien tengamos enfrente financieramente es mucho más débil de lo que lo era antes. Y para ello conviene asegurarse. Y no asegurarse con un seguro, asegurarse. Tomar garantías, tomar medidas. Informarse de quién es, informarse de todo tipo de estudios, de análisis, de cómo está, si no nos fiamos, asegurarnos, si podemos descontar las facturas, si podemos financiarnos y que sea un tercero quien financie, así lo hagamos. Desde CESCE y a cabo, os podemos ayudar no sólo a los exportadores españoles, que también, no sólo por cuenta del Estado, sino como una empresa privada, tanto las ventas en el exterior como las ventas en España, pero también a los operadores latinoamericanos. Nosotros disponemos de una empresa en México, de una empresa en Chile, de una empresa en Colombia, de una empresa en Perú y de una empresa en Brasil. Y entre todas, junto con la de Portugal, y la española, operamos en red. Y podemos ofrecer todo tipo de soluciones a nuestros clientes. Muchísimas gracias, Galo. Gracias a los organizadores del Congreso y muy gracias por tenernos en cuenta. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Me corresponde ahora preguntarle a David Cierco. Se le ha presentado. David Cierco es el director general de red.es. Junto a una larga trayectoria profesional en la vida privada, tiene también un componente de actuación en el mundo público. Él fue director general en gobiernos anteriores para la Sociedad de la Información y ahora es el director de red.es. La pandemia es el leitmotiv de la situación en la que estamos inmersos y a lo que nos enfrentamos. Y me gustaría que nos explicara cómo desde red.es valoran el impacto de la COVID-19 y cómo pensáis que será la sociedad después de esta pandemia. Por favor, David, gracias. Muchísimas gracias, Galo. Enhorabuena por la organización de este evento. A la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y también al colegio. Desde luego es un evento muy importante y muy relevante en los momentos que estamos viviendo. Quería, como no, saludar a las personas que están presentes aquí en el colegio, pero también saludar a todas las personas que nos están siguiendo en Iberoamérica, en los distintos países. Y nada, mandarles, en primer lugar, un mensaje a todos y todas de solidaridad, porque muchas de las personas que nos están escuchando nos lo están pasando mal a nivel personal y a nivel profesional. Y bueno, pues dentro del ámbito público aquí en España y red.es, que ahora contaré muy brevemente qué es red.es, pues la motivación que tenemos es un poco aliviar las dificultades que obviamente la pandemia ha traído. Muy brevemente decir que red.es es una entidad pública, es quita el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en España. Tenemos una cartera, digamos, de programas de 1.400 millones de euros y ponemos en marcha iniciativas de modernización, por un lado, de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía y por otro lado, de modernización del aparato productivo. Bueno, pues obviamente, la pandemia ha sido un shock muy importante. Ha abierto tres frentes, como ha comentado Fernando. Uno es el económico, otro es el social y, por supuesto, el sanitario. Nosotros hemos actuado en el económico y en el social, que es un poco lo que nos corresponde, sobre todo en el ámbito económico. Pero no cabe duda que si es verdad que la pandemia y el COVID aceleraron un proceso, que es el de la digitalización y que ya se ha hablado ampliamente, entonces tampoco voy a extender mucho este proceso de aceleración, sí comentar que este proceso de transformación digital ya se iba produciendo en España, bueno, en España, en Europa y en el mundo desde hace más de 20 años. O sea, esto no es una cosa nueva. Para los que ya tenemos cierta edad, Galo, que lo comentábamos al entrar, pues aquí hubo una buruja.com en el año 2001. Han pasado 20 años, ¿no? Y de repente ahora la digitalización lo es todo. Bueno, ¿y por qué lo es todo? Porque es verdad que Internet, digamos, ha cambiado muchos paradigmas. Decía Violeta, me parece que era, ¿no? Que no solo está cambiando qué hacemos, sino que nos está cambiando a nosotros, y eso creo que es muy relevante, pero porque ahora estamos hablando realmente de que estamos en un cambio muy sustancial cuando llevamos 20 años en procesos de digitalización donde industrias enteras han cambiado, ¿no? O sea, podemos hablar del turismo, de la propia industria del automóvil y muchísimas otras industrias, ¿no? Yo creo que se está produciendo una convergencia ahora mismo de tecnologías, digamos, de impacto exponencial, las podemos resubir en dos tecnologías. La primera sería, digamos, las tecnologías de 5G, que son la hiperconectividad, de alguna manera, que está pasando de conectar a personas, que es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Conectando a las personas y con esto ya lo hemos cambiado casi todo, pues imagínate ahora que vamos a conectar cosas, ¿no? Entonces, vamos a pasar en España de conectar, imagínate, a 35 o 40 millones de personas a conectar, digamos, cientos de miles de dispositivos. Pues el impacto ya va a ser increíble, ¿no? Esto es lo que va a permitir las tecnologías 5G. Y luego, por otro lado, está produciéndose otra cosa que de manera también acelerada y que tendrá un impacto en los próximos 3, 5, 7 y 10 años, que es la inteligencia artificial. O sea, no solo estamos conectando cosas, sino que les estamos dotando de inteligencia. De tal inteligencia, bueno, lo comentabas tú, Fernando, ¿no? Que en cierta manera, pues nos está arrinconando a las personas, ¿no? Entonces, esto ya es totalmente revolucionario y es verdad que tener un coche, digamos, eléctrico o incluso conectado, pues no va a ser lo mismo cuando lo veamos que sea autónomo, que tome sus propias decisiones y que nos lleve de un sitio a otro y así todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que es importante y eso es un primer mensaje que quería lanzar, es de interiorizar que ahora nos desenvolvemos en un entorno digital e inteligente, ¿no? Inteligente de esa inteligencia que ahora se están apropiando las cosas que estamos conectando. ¿Cuál es el reto que tenemos todos? Pues que el COVID ha puesto en evidencia. Bueno, pues que tenemos que desenvolvernos en este reto digital. Entonces, como comentaba lo del impacto, me preguntabas más específicamente que el COVID. Bueno, pues el COVID ha puesto en evidencia las limitaciones que tenía, las posibilidades que teníamos, digamos, como empresa y como país. Yo creo que dentro de lo que cabe, hemos superado muchas de las dificultades. En España es verdad que tenemos una conectividad en fibra de las mejores del mundo y eso es una infraestructura básica que nos ha ayudado. Tenemos ciertas limitaciones, que es la digitalización de las pequeñas y medianas empresas y también de las capacitaciones digitales que tienen los trabajadores y obviamente la ciudadanía, que ahí tenemos que hacer un hincapié muy importante. Pero yo creo que tenemos un reto sobre el cual tenemos ya ciertos éxitos que podemos construir las acciones de futuro, pero que está ahí encima de la mesa. Y luego ya termino, que no me quiero extender mucho más, me preguntabas cuál es la visión de futuro de la sociedad. Entonces, yo no tengo una bola de cristal y sí te puedo dar algunos datos. Por ejemplo, el 80% de las profesiones que va a haber en el 2030 no existen hoy. El 80% de las profesiones... Entonces, esto es muy relevante porque obviamente impacta en qué estamos formando a la gente, que le estamos formando para el futuro, pero también nos dice, si no existen las profesiones, en qué consisten esas profesiones, más allá que qué dotarse de personas capaces de desarrollarlas. Entonces, la transformación, podemos decir, va a ser del 80%. O sea, la sociedad del mundo, tal como la conseguimos dentro de 10 años, pues va a ser totalmente distinta. ¿Cuáles son los vectores que van a cambiar todo? Bueno, pues la hiperconectividad que he comentado, la inteligencia y obviamente el talento que sepamos entre todos desarrollar y aprovechar todas estas oportunidades. Entonces, yo creo que tenemos probablemente uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad, estamos construyendo el futuro y siempre que se construye el futuro, lo que hay que intentar, que nadie se quede atrás, yo creo que es en ese sentido que hay que tener un discurso muy potente, que toda esta revolución beneficia a todos y que entre todos construyamos una sociedad digital, sobre todo al servicio de las empresas, por supuesto, y de los intereses económicos y, digamos, de las necesidades que tenemos como sociedad, pero sobre todo al servicio del bienestar de las personas. Entonces, yo creo que la sociedad del mañana será la que construyamos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias. David, corresponde ahora a Fernando San Martín, que tiene una larga experiencia en trabajos en vanguardia tecnológica, recientemente estuvo en Barrabés y, sobre todo, creo que es muy importante y nos puede aportar luz porque él es un especialista, ha trabajado mucho en la transformación de sectores tradicionales. Quizá ese ha sido el punto que han visto en CESCE para hacer este brillante fichaje. Entonces, en esta línea, a mí me gustaría, como estamos todavía hablando del COVID, ¿cómo crees que ha afectado la pandemia, la COVID-19, a la digitalización? Fernando, por favor. Muchas gracias, Galo, por tus amables palabras. Yo creo que el COVID, además de ser una situación traumática para todo el mundo, ha sido una sacudida que hemos tenido. Llevamos 20 años, yo creo que la vida ha sido generosa decir solo 20 años, yo creo que llevamos unos cuantos años más intentando aplicar tecnología a los diferentes sectores de actividad económica. El COVID ha acelerado lo que es el ser consciente de lo que somos capaces de hacer con la tecnología actual. La tecnología que tenemos en los últimos años es extraordinariamente flexible, nos permite hacer extraordinarias cosas, pero nosotros como sociedad, aunque algunos nos damos de modernos digitales, no hemos hecho una adopción masiva en base a todo el potencial que tenía esa tecnología. Yo creo que ha sido un acelerador, pero no un acelerador por lo que permitía la tecnología, sino porque hemos visto que teníamos unas necesidades que podían ser satisfacibles con una tecnología que ya estaba democratizada y que todos teníamos esa capacidad de utilizarla. En nuestro ámbito personal y en el ámbito empresarial especialmente, no olvidemos una cosa que la hemos normalizado, pero es que hemos estado un año, casi un año entero, encerrados en casa. Si no 100%, casi. Y la economía global ha sufrido un parón, pero no se ha estancado de forma extraordinaria. Los flujos de mercancías a nivel global no se han parado de una forma dramática. Hemos seguido avanzando de una forma, yo creo que con mucha agilidad, teniendo en cuenta las circunstancias. Y todo ha sido gracias a la tecnología y vuelvo a decir que es una tecnología que teníamos disponible. Yo creo que en la adopción de la tecnología hay un aspecto que es fundamental, que es que la tecnología esté disponible y sea robusta, pero hay otro aspecto que es el ser consciente de lo que te permite hacer y esta crisis sanitaria, social, económica nos ha permitido ser conscientes. El hecho de que hayamos trabajado en cualquier punto es una evidencia de ello y el formato de este evento es otra evidencia de ello. He tenido oportunidad de participar en congresos anteriores de Civitec y aunque habíamos hablado en muchas ocasiones de utilizar formatos mixtos, no ha sido hasta este año en el que se ha hecho una implantación forzosa, pero totalmente efectiva del formato digital. Entonces, si tuviera que resumirlo en una palabra, creo que ha sido la conciencia que hemos ganado todo lo que podemos hacer. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Corresponde ahora a nuestra tercer miembro del panel, Virginia Palacios. Entre sus múltiples facetas profesionales, ahora ella lidera el equipo de desarrollo del 3D printing, la impresión 3D. Y ella ha desarrollado toda su vida, gran parte de su vida profesional en HP. A Virginia, yo le quiero preguntar, porque sin saber que ella estaba en HP, estuvimos trabajando juntos sin saberlo durante la pandemia. Y le quiero preguntar que cómo ha participado, cuál ha sido el papel de la impresión 3D durante la crisis generada por la COVID. Virginia. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación al panel y a participar en este congreso y como decía mi compañero, durante todo este año hemos estado prácticamente en casa, pero eso no ha impedido que hayamos podido llegar a muchos clientes, a muchos compañeros, a muchas pequeñas, medianas, grandes empresas con lo que es el 3D printing. Creo que COVID ha sido una gran crisis, esto no cabe ninguna duda, pero también ha sido una oportunidad de demostrarnos hasta dónde podemos llegar y cómo de rápido podemos hacerlo. Nosotros habíamos estado hablando de la oficina del futuro, de entornos híbridos, de cómo podíamos trabajar desde casa, nunca pensamos que podríamos mandar a todo el equipo de ingeniería a casa y seguir desarrollando los productos prácticamente como antes. Cuando llegó COVID, HP, pues obviamente paró todos los desarrollos que estábamos haciendo y cogimos el 3D printing al máximo para ver este capital flexible que teníamos, cómo podíamos pasar de estar desarrollando productos a estar desarrollando dispositivos médicos que no sabíamos exactamente lo que eran. Entonces, trabajamos, pusimos los, hay unos 700 ingenieros de REID en Barcelona, muchísimos ingenieros mecánicos y los pusimos un poco a disposición de los médicos, de los hospitales que se necesita para poder afrontar la pandemia. Al principio no teníamos claro lo que era y empezamos un poco con equipos de protección personal, mascarillas, cosas así, que era un poco lo inmediato. Después empezamos más con Venturis, válvulas para conectar varios respiradores, cosas para conectar máscaras y un poco nos dimos cuenta de todas las ventajas que tiene el 3D printing a la hora de desarrollar productos en días. En días estábamos haciendo diferentes versiones de los prototipos, probándolas en los hospitales, cogiendo el feedback y dándole vueltas. Al final tuvimos una iniciativa a nivel global y entonces teníamos a nuestros ingenieros recibiendo peticiones de todos los países, haciendo los diseños de las piezas y mandando estos diseños a las máquinas que estaban en los diferentes países. Entonces, esto es un poco la digitalización de la fabricación. Hablamos mucho de digitalización de procesos, de cosas más intangibles, nosotros hicimos un poco la digitalización de las piezas, de la mecánica. Entonces, ahora tenemos un catálogo de piezas, acabamos incluso diseñando un respirador, una mascarilla FFP2 que pasó por todas las regulaciones y ahora tenemos un catálogo de piezas, ahora por ejemplo hace un par de semanas hablábamos con India que estaban totalmente desbordados y pusimos todo el catálogo a disposición de las máquinas de allí para que las impriman. Una cosa que ha ocurrido también, nosotros hemos aprendido mucho de la parte de sanidad y creemos que también los hospitales y los hospitales en España en particular se han abierto a hacer las cosas de otra manera, de una manera mucho más personalizada, mucho más específica para el paciente que creemos que puede marcar la diferencia también en el futuro. Entonces, lo que estamos intentando al final es que de esta crisis de COVID todos salgamos con oportunidades de hacer las cosas de una manera diferente y esta fabricación distribuida, el trabajar muy cercanamente con el cliente para entender lo que se necesita es un poco lo que hemos hecho y al final HP es mejor en la vida de las personas. En cualquier sitio hicimos también muchas cosas sobre brecha digital para poder dar PCs a colegios, digitalizar colegios, tuvimos un montón de ingenieros haciendo clases a los profesores de cómo dar clases en Zoom, al final un poco teníamos cientos de voluntarios que nos iban llegando en peticiones, teníamos una web y era un poco como el teléfono de la esperanza, necesito una pieza, necesito que alguien me haga una clase de Zoom, necesito, entonces teníamos una manera de ir distribuyendo entre los voluntarios y un poco ayudamos en la medida de lo posible. Al final un poco yo creo que ahora no volveremos a la vida antes de COVID, habremos avanzado a lo mejor diez años en muchas de las cosas que estaban ya viniendo, que eran tendencias. Muchas gracias Virginia. Pues ahora quisiera preguntar a Fernando San Martín un esbozo de qué es lo que está haciendo ahora en CESTE. ¿Cómo se aborda la digitalización en CESTE? Entendiendo esto pues como el reto de la digitalización de una gran compañía. Gracias Galo. Es un trabajo de un equipo muy completo y complejo. Al decir complejo me refiero no solo a un equipo interno sino a un equipo de socios, proveedores en los que nos apoyamos para avanzar y lo estamos abordando desde diferentes perspectivas. Nuestro presidente Fernando hace un instante comentaba la ingente cantidad de datos que manejamos de forma diaria de una forma extrañamente ágil en tiempo real o casi en tiempo real para dar respuestas totalmente inmediatas a nuestros clientes. En cualquier caso la digitalización que estamos avanzando estamos trabajando es en diferentes dimensiones. Por un lado estamos intentando maximizar la eficiencia operativa interna. Al final siempre hay procesos que tienes que revisar tienes que replantear tienes que redefinir porque las tecnologías que van avanzando te permiten plantearlas de una forma distinta. Estamos trabajando en mejorar la forma de relacionarnos con nuestros clientes y me explico no solo brindando nuestro servicio aportando el máximo valor sino intentando trasladar eficiencia operativa a nuestros clientes. Fernando Salazar hace un instante comentaba de una forma un tanto rápida las apuestas que hemos hecho con desarrollos vía API queremos que nuestros servicios estén integrados en nuestros clientes para que sus procesos de gestión sean lo más eficientes con lo cual estamos trabajando primero de forma interna para ganar eficiencia operativa por otro lado para mejorar nuestro producto y con nuestro producto mejorar los procesos de nuestros clientes y en última instancia estamos intentando trabajar también en la forma que tenemos de trabajar en la forma que tenemos de trabajar no desde la perspectiva operativa sino la perspectiva de cómo podemos ayudar que el talento saque lo mejor de sí y se ha puesto en valor para todos. Muchas gracias Fernando pues quiero volver ahora con con Virginia porque como decía justo a su faceta profesional tiene otra realmente interesante ella es cofundadora del Barcelona Women Network que trata de apoyar la incorporación de las mujeres a los ámbitos técnicos y tecnológicos entonces me gustaría preguntarle cómo está viendo y qué actuaciones se está desarrollando para que no se pierdan y para que se desarrolle la carrera profesional de las mujeres no se pierda la iniciativa de poder acometer estudios técnicos gracias gracias por la pregunta dedico mucho tiempo al tema al final cuando empezamos la Barcelona Women Network esto era una iniciativa dentro de la compañía y lo que intentábamos era conectar a mujeres entre las diferentes funciones y los diferentes negocios y sobre todo conectar a mujeres que estaban empezando su carrera con mujeres que a lo mejor ya estaban en otro punto y ayudarles un poco a tener puestos más de liderazgo esto ha sido muy útil porque al final para desarrollar una carrera profesional necesitas pasar por varias funciones necesitas vivir en diferentes geografías y conocer a las personas adecuadas en otros departamentos muchas veces te ayuda a hacer mejor tu trabajo y muchas veces lo que pasa a las mujeres es que no no hay role models no hay una persona en la que fijarte o una persona que te pueda ayudar a hacer mejor tu trabajo y a llegar a ciertos puestos de responsabilidad entonces nos ha ayudado mucho a conectarnos entre nosotras a hacer este pequeño empujón de pues te tienes que presentar a este puesto como te has preparado las entrevistas como te puedo ayudar por hay muchos estudios que indica esto es psicológico no hay nada no hay nada personal en esto las mujeres se van a presentar a un puesto si cumplen un 90 un 100% de los requerimientos los hombres se van a presentar si cumplen un 40% y simplemente por el hecho de presentarse ya estás un paso más cerca de poder conseguirlo entonces este empujón que a veces tienes que dar a las mujeres de bueno no has hecho esto y esto pero por otra parte has hecho todas estas cosas poner en valor tu experiencia es algo que muchas veces se necesita lo que hemos visto también cuando yo estudié telecomunicaciones pues éramos un 7% más o menos en la clase mi hermana fue cuatro años más tarde y eran pues un 10 12% esto ha bajado otra vez y ahora pues en muchas carreras si te vas a robótica automatización estás en un 2 un 3% no sé aquí en industriales cómo está pero realmente en muchas carreras hemos visto que hay mucho un porcentaje mucho menor de mujeres entonces estamos haciendo muchas actuaciones a nivel de colegios hemos visto que muchas veces perdemos a las niñas con 10 11 años en primaria muchas veces cuando llegan a secundaria ya piensan que no pueden hacer carreras científicas cuando muchas veces lo que las mujeres quieren hacer es tener un impacto y dejar un mundo mejor es cómo puedo hacer que el mundo sea mejor después de que yo haya pasado por él y cómo puedo hacer que el mundo para mis hijos sea mejor entonces poner en valor las carreras científicas las carreras tecnológicas cómo esto ayuda a tener un mundo mejor ayuda mucho a que haya más vocaciones de mujeres y muchas veces lo que las niñas necesitan hay muchas niñas que no han conocido a ninguna mujer ingeniera científica que se haya dedicado a la investigación entonces poder ir a una clase a niños de 8 o 9 años y explicarles pues mira esto es lo que hago con mi trabajo y cuando hago 3D printing hago esto y además pues viajo y conozco clientes y no sé qué y estoy resolviendo problemas les puede hacer pensar que ellas también lo pueden hacer hay un tema de cómo estamos educando de manera diferente a los niños y a las niñas los niños les empujamos más a tomar riesgos a probar fallan no pasa nada se levantan y continúan y a las mujeres las educamos mucho más a que todo lo tienes que hacer bien y tienen un threshold digamos para que para que todo sea perfecto entonces tenemos que romper un poco estos estereotipos también soy súper activa en el colegio en los chats de whatsapp con los padres de todas estas cosas y hay que decirles que lo pueden hacer el único límite es el que ellas se pongan y pueden hacer todo lo que quieran esto es un poco como nos educaron a nosotras y bueno por eso hicimos ingeniería mientras más aparejadora y al final es un poco creer en ti misma y creer que puedes hacer lo que sea sea ingeniería o sea artista al final es un poco el punto y hay que empezar muy abajo y aquí un poco el llamamiento a todos los padres de niñas que las niñas pueden hacerlo todo y que las empujéis a creer en sí mismas Muchas gracias Virginia Pues quería preguntarle a David desde su atalaya desde su responsabilidad él está viendo casi la parte operativa de cómo se está de cómo está respondiendo España al reto de la digitalización entonces en este sentido quisiera preguntarte que los fondos europeos el Next Generation en el que estamos todos inmersos ¿cómo crees que puede contribuir a implementar a impulsar diría yo el reto de la digitalización en España? Sí muchas gracias Galo otra vez comentar sobre todo para la audiencia iberoamericana que por fin después de de 20 años y digo 20 años sonando porque como ves el periodo en el que he estado ahí involucrado pues ya sabes que todo empieza y termina cuando uno está y cuando antes no había nada ¿sabes? pero bueno y no soy creacionista digamoslo así pero bueno comentar para la audiencia iberoamericana que por fin después de 20 años yo que España y Europa porque estos son fondos europeos han entendido quizás lo habían entendido bueno la importancia de la digitalización pero han interiorizado que es una política crítica para el futuro de Europa y de España y lo han elevado al máximo nivel político entonces obviamente cuando estás hablando al máximo poder político y de liderazgo político pues detrás de ese liderazgo suceden cosas y una de las cosas que están sucediendo es que se van a dedicar muchísimos fondos en los próximos cinco o seis años en Europa para transformar digitalmente los procesos empresariales industriales y también la sociedad y el entorno donde desempeñamos tanto nuestras funciones personales como de otro tipo entonces comentar que en Europa se van a poner en marcha pues 750 mil millones de euros en el ámbito de los fondos de Next Generation que para España podríamos estar hablando de un total de 140 mil millones de euros justamente con el objetivo de modernizar el país de modernizar la economía y donde hay dos ejes fundamentales obviamente se van a tocar otras líneas de actuación pero hay dos ejes fundamentales que es la sostenibilidad que tiene que ver con la transición verde con la lucha contra el cambio climático y otro es la digitalización entonces yo creo que se ha entendido que el momento que estamos viviendo es un momento que se requiere una acción pública que esa acción pública tiene que contribuir obviamente a la reactivación económica y a la recuperación económica pero también a la transformación y a la modernización de nuestros aparatos productivos y de la sociedad dentro de estos fondos que van a llegar a España en el ámbito de la digitalización pues lo que se está estableciendo es un enfoque estratégico el enfoque estratégico que quiere decir que se han definido una agenda que se llama la agenda 2025 que presentó el presidente del gobierno en julio de 2020 con 10 ejes fundamentales y que toca pues muchos de los temas que ya hemos tratado aquí pero bueno digamos las infraestructuras la ciberseguridad la modernización de la administración pública obviamente la modernización del aparato productivo con mucho enfoque en las pequeñas y medianas empresas algo que te toca a ti también directamente queremos también poner en marcha determinados proyectos tractores transformadores como la movilidad el turismo y demás que además de ser muy relevantes para España pues al final tiran del resto de la economía queremos obviamente enfocar mucho lo que he comentado de lo que tiene que ver bueno pues con la inteligencia artificial la economía del dato digamos lo que es todo lo que tiene que ver con las tecnologías habilitadoras y todo ello ponerlo al servicio de las personas y por eso el punto número 10 de la agenda 2025 es la carta de derechos digitales entonces yo creo que tenemos un enfoque muy humanista de lo que la tecnología puede hacer en Europa por nuestros países por nuestros zapatos productivos y por la sociedad y posiblemente a lo mejor ese es el enfoque que difiere con otras áreas económicas decir oye la tecnología está aquí para cambiarlo todo pero también cambiarlo todo para que todos estemos mejor no para que estemos peor entonces ese es el esfuerzo y el esfuerzo es digamos impulsar digamos con estos fondos con este impulso político la transformación de nuestras sociedades porque ya hemos comentado que no estamos en una era de cambio sino un cambio de era pero siempre desde la perspectiva humana y quizás bueno humanista más que humana obviamente siempre humana pero humanista y quizás esa puede ser la gran aportación de Europa una perspectiva tecnológica digital donde vamos a tener un entorno totalmente distinto donde desarrollar nuestra vida de aquí a 10 años que es un periodo muy corto de tiempo pero siempre manteniendo digamos estos valores europeos que digamos que tienen que ser al final la gran guía de todas las actuaciones que se pongan en marcha Muchas gracias David pues volvemos a a Virginia ya una vez que hemos entrado a hablar de los fondos y del Next Generation tu compañía HP que nos puedes decir que está está orientando su actuación y como crees que se pueden beneficiar las pequeñas y medianas empresas de los proyectos tractores en los que pueda participar HP Nosotros en principio hemos presentado un proyecto tractor que llamamos la D-Factory la Digital Factory y un poco vamos a entre comillas desembarcar en zona franca montando una una factory digital con todo lo que hace falta para fabricar piezas pues procesarlas toda la parte de software y nosotros vamos a estar fabricando piezas pero la idea es poner esta infraestructura a disposición de todas las pequeñas medianas empresas que quieran empezar a probar lo que 3D Printing les puede dar lo que estamos viendo es que hay muchas empresas que entienden el valor que creen que tienen ideas de producto y que realmente pueden transformar su negocio gracias a la impresión 3D pero la barrera de entrada de la primera inversión hasta que realmente puedes hacer el market fit del producto pues puede ser puede ser un problema entonces lo que lo que estamos haciendo es poner estas máquinas a disposición de las empresas para poder hacer piezas como servicio para poder empezar con volúmenes pequeños hasta que realmente se escala y lo que hemos visto cuando hemos hecho transformaciones en grandes empresas para poder sacar el máximo de 3D Printing al final tienes que tener una combinación de alguien que crea en el proyecto y desde arriba pues ayude a cambiar todos los procesos pero hay dos cosas que son muy importantes que es que los ingenieros tengan acceso a la tecnología y que tengan educación en qué hacer con la tecnología el diseño para la fabricación aditiva es diferente que el diseño para los moldes y muchos de los ingenieros salen de la escuela sabiendo hacer piezas para moldes pero no necesariamente siempre pues diseño para fabricación aditiva entonces tenemos una actuación donde estamos haciendo unos másters en la UPC con un temario y unos profesores en muchos casos remotos de clientes que tenemos por el mundo que se pueden trasladar a otras universidades tenemos cursos para reciclar ingenieros mecánicos que estén actualmente en la fuerza laboral y tenemos estas máquinas que estamos empezando a instalar ahora un poco a disposición de las empresas también estamos trabajando con otras grandes empresas Siemens por ejemplo tiene proyectos tractores en varios de los sectores y nosotros hemos explicado un poco el papel que tiene 3D Printing en cada uno de ellos al final las empresas hay muchos motivos por los que puedes usar 3D Printing pero fundamentalmente son cinco al final puedes tener un beneficio muy importante de coste dependiendo de cual es la cantidad y en algunas de estas industrias las cantidades son pequeñas cuando estás haciendo barcos las cantidades son pequeñas estás haciendo aviones las cantidades son pequeñas cuando estás haciendo piezas de recambio cuando estás haciendo maquinaria industrial líneas de fabricación por definición las cantidades son pequeñas hay un tema de tiempo de como puedes recortar tu proceso de desarrollo como puedes customizar para diferentes mercados y hacer versiones del mismo producto puedes habilitar nuevos modelos de negocio y esto es una de las cosas que estamos viendo tú puedes tener el mismo producto con un poco de personalización o de customización y ese producto vale mucho más y ayuda mucho más al cliente a tener preferencia por esto entonces todas estas cosas muchas de las empresas no las conocen y tenemos un poco ejemplos para explicarlo hablabas también de la parte de sostenibilidad de economía circular hay también muchas cosas cuando estás fabricando lo que necesitas cuando lo necesitas y donde lo necesitas que toda la parte de inventario todos los barcos yendo y viniendo por alrededor del mundo de cosas que al final no se necesitan que al final se quedan almacenadas o se tienen que distribuir tiene un coste medioambiental muy importante cuando estás hablando de fabricación sustractiva cuando estás hablando de máquina herramienta coges un bloque de metal y empiezas a quitarle hasta que te quedas con la pieza al final la cantidad de metal que has utilizado y que tiras es muy elevada si lo puedes hacer al revés si puedes hacer fabricación aditiva y solo poner digamos el material que necesitas también desde un punto de vista ecológico es muy diferente tenemos estudios del impacto de carbon footprint y tenemos factores de 32, 42, 70 cuando pasas piezas de sustractivo en metal a aditivo en plástico entonces todas estas cosas muchas empresas no saben calcularlo son cálculos muy complejos y un poco les ayudamos en esto y al final la principal razón es que puedas hacer un mejor producto porque estás llevando un fluido y entonces puedes hacer una simulación y con la dinámica de fluidos hacer exactamente la pieza y provocar incluso efectos que de otra manera no puedes fabricar entonces llegar a tener productos con un mejor performance es un poco el objetivo de todos pero como llevar a los ingenieros a eso no es una tarea fácil nosotros hemos hecho nuestra propia transformación para usar ciliprinting en nuestros productos y un poco la idea es todo lo que hemos aprendido ponerlo a disposición del resto es la idea Muchas gracias Virginia cuando veíamos la trayectoria profesional de Fernando a mí me resultó muy interesante el que había fundado o cofundado empresas tecnológicas para transformar sectores tradicionales y citaba el juguetero el editorial y el sector frutícola en esa en esa clave me gustaría ver cómo ve qué impacto crees que tiene la digitalización en la transformación de los sectores gracias Galo creo que se puede hacer lecturas desde dos perspectivas distintas una es desde una corporación y otra es desde un sector desde una corporación uno tiene que entender que la digitalización no va sola uno tiene que hacer una transformación integral en la empresa cuando uno plantea cómo automatizar cómo digitalizar cómo meter tecnología en su empresa bajo mi perspectiva humilde tiene que tener en cuenta muchos aspectos que son muy amplios tanto la propuesta de valor cómo se relaciona con el mercado cómo se relaciona con el cliente si tiene que cambiar la forma de operar y trabajar por ejemplo Virginia comentaba ahora temas de impresión 3D cómo puede cambiar con algunas empresas están empezando no a enviar productos a otros mercados sino envía el código para que se imprima el producto y se evitan los costes logísticos por ejemplo ese tipo de factores ilustran cómo uno puede cambiar las formas de relacionarse con el mercado la digitalización también afecta a los procesos a cómo una empresa puede cambiar la forma de trabajar para sacar más valor de todos sus recursos y su talento y cómo relacionarse con su talento y es más si no lo hace está abocada a perderse grandes oportunidades de contar a gente que está en otras geografías y están dispuestas a aportar un valor terrible a nivel técnico a nivel cultural a nivel de cómo resolver problemas de otra índole he tenido la suerte de tener colaboradores y proveedores en Filipinas en India en Estados Unidos en Latinoamérica en Centro Europa todo esto aporta una visión en África todavía no tiene oportunidad todo esto aporta una visión distinta complementaria a resolver problemas que son problemas globales ahora me voy al otro lado de la pregunta que me formulaba sobre sectores la mayoría de retos que tienen los sectores son parecidos en todas partes del mundo entonces creo que la mayoría de veces puedes abordar el reto de intentar transformar un sector buscando cómo encajan las diferentes piezas del puzzle cómo trabajan las corporaciones y cómo empresas intensivas en conocimiento más ágiles pueden acelerar sus procesos de transformación es muy difícil que una empresa sola pueda provocar una transformación significativa ni siquiera los grandes monstruos estadounidenses o chinos como los Alibaba los Google o demás pueden hacer asco a solas entonces es ser consciente que todas las empresas trabajamos en un ecosistema donde cada uno aporta un valor distinto cuando empiezas a entender las reglas de juego de ecosistema puedes estar en disposición de cambiar sectores en estas experiencias previas que comentabas Galo y en cierta manera intentamos sabiendo las diferencias hacer cosas parecidas en CEST intentando articular relación en ecosistema de empresas intensivas en conocimiento para devolver a ese ecosistema valor en estas experiencias previas como decía intentábamos cambiar la forma por ejemplo de aportar valor en el sector juguetero en videojuegos permíteme la expresión desarrollando nuevos paradigmas de entretenimiento suena un propósito un poco abstracto pero es que intentábamos cambiar las reglas de juego en el sector editorial fuimos un poco más pragmáticos e intentábamos cambiar la forma de consumir el contenido de texto o literario en el sector ortofrutícola por ejemplo estamos aplicando y digo estamos porque bueno antes de incorporarme en equipo de CEST hace dos años escasos ayudé a montar una empresa de aplicación de tecnología en el sector ortofrutícola en el que habitualmente tienen errores de predicción de producción de hasta el 40% y aplicando tecnologías de internet de las cosas de inteligencia artificial de visión artificial estamos ayudando algunas o está porque yo no estoy en la parte ni mucho menos operativa están brindando predicciones de cosecha con una predicción de hasta el 98% depende de las especies de fruta en la mayoría entre el 93 y el 95 aplicando tecnología entonces a partir del momento que aportas un valor diferencial que no distorsiona demasiado como trabaja el sector pero si le ayudas a incrementar desde una perspectiva brutal la eficiencia estás contribuyendo a transformarlo entonces intentando sintetizar la respuesta a nivel corporativo la digitalización puede pasar a partir de tener una perspectiva global yendo desde la capa estratégica propuesta valor forma de trabajar y cómo te relacionas con tus empleados y tus equipos y a nivel sector siendo consciente que eres parte de un ecosistema y aportando capas de valor diferencial en la forma que tienen las empresas de trabajar sin romper demasiado las reglas de juego pero si incrementando de forma significativa sus procesos operativos incrementando el valor de sus productos e incrementando el valor de la forma que tiene que relacionarse con sus clientes quisiera hacerle una pregunta antes de pasar a las preguntas que nos han llegado por las redes le quisiera preguntar a David porque es verdad siempre nos gusta mucho mirar al futuro y hablar de qué es lo que vamos a hacer pero sin una buena base de lo que estamos haciendo a veces son esfuerzos inútiles o ilusorios entonces se plantean en red.es dos palancas esenciales en el proceso de transformación digital es decir la educación y las pequeñas y medianas empresas entonces me gustaría que brevemente nos esbozaras cuáles son las iniciativas más importantes que en estos dos ámbitos habéis acometido en los últimos tiempos Bueno muchas gracias gracias Galo comentarte también un poco cuál es el papel de la administración pública en todo esto porque al final la planificación y los propósitos y los objetivos están muy bien pero al final el dinero tiene que llegar a las empresas y a la sociedad o sea nosotros tenemos que poner dinero en la calle esto tú mismo has dicho que yo fui director general cuatro años en la anterior etapa de sociedad digital y ahora llevo ya casi tres años en red.es son siete años de los cuales yo he puesto en la calle siete mil millones de euros yo si contamos lo que se ha puesto digamos de manera colaborativa con las empresas y lo que yo calculo inducido podemos hablar de catorce quince mil millones de euros movilizados imagínate además el retorno fiscal que tiene eso para el Estado yo me hice una vez la cuenta y es que le salía gratis el plan al Estado porque todo lo que es que esto es un argumento que a veces hay que utilizarlo porque son los gastos inversión pero yo me hice las cuentas y además de que gran parte de mi época del Ministerio de Industria que tú estabas ahí también eran préstamos entonces se devolvían lo otro es que se generaban los retornos fiscales lo digo para que las empresas lo demanden que esto es inversión pero bueno hay que poner dinero en la calle hay que hacer cosas prácticas que funcionen y que beneficien entonces nosotros aquí hemos puesto en este año en este mismo año hemos movilizado 425 millones de euros ¿de acuerdo? los estamos poniendo en la calle en dos líneas críticas que es la educación y la educación se comentaba anteriormente es totalmente transformadora y es donde se eligen las carreras además que luego los niños y las niñas quieren hacer porque hay un estudio que no se conoces tú que a los siete años los niños y las niñas quieren hacer de manera distribuida casi las mismas salidas profesionales pero a los 12 años ya las niñas ya no quieren tecnología solo son los niños algo está pasando en esos cinco años que se está haciendo mal pero bueno entonces hemos puesto en marcha de manera colaborativa un programa que se llama Educa en Digital con el Ministerio de Educación es un programa que inicialmente está movilizando 230 millones tiene cuatro ejes y el primero ha sido de otra acción de equipamiento digamos informático a niños y niñas vulnerables estamos comprando casi 450.000 dispositivos y ya están llegando a los niños y a las niñas y bueno ya van a disponer para este curso y para el curso que viene pues una dotación informática con conectividad que les va a permitir digamos tanto en el aula como desde casa pues seguir en este modelo híbrido que parece que vamos de la educación este programa en Educa en Digital que quiere transformar la educación y que está haciendo en colaboración con el Ministerio de Educación como comentaba tiene otro eje que es el de recurso tecnológico para el aula un eje muy importante de formación obviamente del profesorado y de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial y Big Data para llegar al nivel de intentar personalizar la educación al ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños y las niñas muy importante y luego en el ámbito de las pymes guión talento pero bueno nos centremos en las pymes pues es un gran reto porque al final transformar el servicio sanitario de salud en una comunidad autónoma como estamos haciendo en Andalucía pues te pones de acuerdo con una consejería y tiras millas aquí con temas de las pymes que tú lo conoces perfectamente yo cuando fui una vez con la vicepresidenta de segunda del gobierno a una oficina de transformación digital que teníamos en Cantabria le digo ministra estas son las trincheras aquí hay que ir pymes a pymes con suerte calle a calle o barrio a barrio con muchísima suerte y ciudad a ciudad y por eso las políticas públicas en este ámbito pues son tan difíciles porque es que tienes que llegar en colaboración con terceros es como una red comercial o sea es que hay que llegar a llamar como Fernando convencerles que cambien porque esto no se hace un puente o sea tú no llegas aquí no yo construí un puente y luego no no es que tú dices oye vente aquí gástate algo de dinero para cambiarte yo porque quiero cambiar primero no sé y tampoco quiero pero bueno y hemos puesto ahí en marcha un programa de 230 millones de euros de apoyo a las primeros autónomos que es un conjunto de iniciativas distintas pero sobre todo es apoyar a las pymes digamos en una primera instancia para que de manera digamos con productos y servicios ofrecidos por el sector privado pudieran dar respuesta al COVID y digitalizarse prácticamente de un día para otro al menos en las funciones esenciales de la empresa o los que le serán más críticas para su supervivencia tanto los programas en educación como el programa este de acelera pyme como se denomina ante un reconocimiento a nivel europeo muy importante nos han digamos reconocido como la mejor práctica europea de respuesta a apoyo a las pymes y por otro lado también aquí en España el Ministerio de Función Pública nos ha otorgado un premio por todas las iniciativas en educación y bueno yo creo que eso si tienes tu razón dos buenos ejemplos de lo que tiene que ser una política pública que es aterrizar digamos una idea una propuesta ejecutarla y luego que el dinero llegue a las personas que lo necesitan puedan hacer uso y con ese uso pues todo crezca y se transforme Muchas gracias pues me han llegado aquí dos preguntas una precisamente era para ti David que era decía cuando dijiste que para el 2030 el 80% de las profesiones aún no las conocemos me han dicho oye no es eso un cambio muy rápido será esto asimilable por la sociedad entonces preguntaban yo creo que algo de eso hay no sé si será el 30% o será el 35% pero bueno claro que es un reto muy importante es un gran reto de país entonces cuando hablamos de liderazgo político el liderazgo político es sumar voluntades y energía energía tanto de los del sector privado por decirlo de una manera y de las personas con el sector académico con las administraciones y todos y entre todos digamos de manera coordinada y colaborativa aprovechar esta oportunidad ahora mismo el 90% de los puestos de trabajo ya requieren capacidades medias digitales solo en España el 40% de los trabajadores tienen capacidades medias digitales y de los desempleados el 60% ni las tienen o sea tienes muchísimas más posibilidades de estar desempleados en otras capacidades digitales que si las tienes y además ahora ya tenemos un déficit que se produce ahora esto ¿qué quiere decir? bueno pues que los países y las empresas irán aprovechando o no y en función de ese aprovechamiento de esta oportunidad que es la digitalización bueno pues nuestra riqueza media y nuestro bienestar irá en una línea o en otra entonces esto está contrastado el 80% de las profesiones no existen ahora es un gran reto formativo y transformador a todos los niveles pero también una gran oportunidad porque es una revolución que es posible si se lidera de la manera adecuada yo creo que ahí están las cifras entonces muchas de esas profesiones que en el 2030 no existen ya existen en muchos otros países que sí que están más avanzados que nosotros o sea no es ciencia ficción muchas gracias estamos ya a punto de a punto de terminar es verdad que había más preguntas pero entramos ya casi en la fase de las conclusiones a mí como principal conclusión estamos en un ámbito tecnológico esta es la la escuela de ingenieros industriales pero creo que es importante y lo habéis puesto de manifiesto todos que la tecnología sin las personas no es válida esto es lo de no la humanidad sino el humanismo debe impregnar las políticas y las políticas tecnológicas cuando hablamos de digitalización siempre vemos dos componentes o sea por una parte están las máquinas está el software están los bienes de equipo pero sin las personas y sin la cualificación de las personas que tienen que trabajar en ese ámbito y sin la dirección y la búsqueda de objetivos que eso en definitiva es trabajo de las personas no se cumplirán los objetivos en ese sentido yo creo que la reunión ha sido muy interesante como imagino que quedará grabada se podrá profundizar en las aportaciones que habéis hecho pero a mí me gustaría quedarme con esta idea que os he tratado de trasladar la importancia de las personas en el iba a decir en el futuro no en el presente de la digitalización y casi en tiempo pues no nos hemos pasado demasiado os doy las gracias de nuevo a los ponentes y a la organización y luego siempre tengo que decir que cuando vengo a esta casa pues me siento muy bien porque aquí pasé una temporada intensa o sea que os doy las gracias gracias